Hola, mi nombre es Fabián Díaz de la compañía Better Qualified. En este video hablaré sobre un mito de reporte de crédito. La compañía de colecciones paran de reportar después de 7 años. Esto es falso. Cuando la compañía de colecciones paran de reportar, es ahí donde comienzan los 7 años para borrarse solo de su reporte de crédito. Pero esto puede pasar a los meses o a los años. Entonces, puede demorarse 10, 12 o 15 años para que se borre de su reporte de crédito. Gracias por ver mi video. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse al 646-643-6083. Otra vez, mi nombre es Fabián con Better Qualified.